La Junta Municipal de Defensa Civil Amstron informa a la población que desde la hora 22 del lunes 10 de febrero y de manera ininterrumpida, se mantiene una guardia en la maestranza municipal debido a la alerta meteorológica en nuestra zona. Ante cualquier circunstancia de riesgo debido a las actuales condiciones climáticas, podrán llamar al teléfono 461-299. Reiteramos, podrán llamar al teléfono 461-299. La Junta Municipal de Defensa Civil Amstron.